La rectora de la Universidad de Cuauhtitlan Iscali, Verónica Palma Esteves, presentó la primera edición de Lucifest 2023, Festival de Música Electrónica, que se realizará el próximo 23 de junio con la presencia de los DJs Maricast, Manushka y Sugar Mami, en esta universidad que abrirá sus puertas a la juventud iscalense para divertirse en un ambiente seguro, enmarcando la celebración del 50 aniversario de Iscali. Nuestro ayuntamiento está cumpliendo 50 años, así que nosotros también queríamos colaborar haciendo este magno evento, nuestro primer Lucifest, agradeciendo y enalteciendo nuestro gran municipio de Cuauhtitlan Iscali. Queremos que sea un evento para la región, no solamente para Cuauhtitlan Iscali, sino para la región, y bueno, pues ojalá que lo aprovechen, que se diviertan y que nos divirtamos todos. En conferencia de prensa, la titular de la Casa del Cuidado Universitario, Verónica Nájera, y Fernanda Navarro, representante del Comité de Estudiantes, dieron los pormenores de este encuentro, que contará además con un bazar del colectivo Yo Recomiendo, desde las 4.30 de la tarde, y un concurso de DJs para preparatorianos, con lo que buscan marcar un precedente en el municipio y la región. Que hoy será nuestro primer Lucifest, pero que justamente lo que esperamos con el tiempo es convertirnos en un ícono de nuestra universidad, pero también en un emblema de nuestro municipio, en donde justamente los jóvenes vean en este festival, no solo una opción musical, sino también una opción de convivencia, de recreación, de crecimiento, y que Lucifest también se convierta en un escaparate para futuros talentos. Tendremos un concurso de DJs para nuevos talentos, en donde estamos convocando a todos aquellos jóvenes que les gusta mezclar, que les gusta la música electrónica, que estudian la preparatoria, que tienen de 15 a 18 años, a que participen en nuestra convocatoria. La convocatoria de DJs cierra el día 20 de junio. Nuestros tres invitados nos van a hacer el honor de ser el jurado. También tendremos un bazar con más de 40 expositoras, que forman parte de un gran grupo de mujeres que se llama Yo Recomiendo. Y en donde ellas van a ofrecer comida, antojitos, algunas artesanías. La escuela no nada más se preocupa por esa parte estudiantil, sino que también se preocupa por la parte mental y, pues, qué mejor, la parte recreativa. Entonces, estamos muy emocionados por la planeación de este evento. Estamos encantados de que chicos de preparatoria y de otras universidades nos acompañen y estén con nosotros en ese gran día, porque va a estar lleno de emoción, de buena vibra, de mucha energía. En esta conferencia, la rectora también dio a conocer la internacionalización de la UCI, a partir de este año, con la firma de convenios con prestigiosas universidades de España y Latinoamérica, que favorecerá los intercambios educativos, culturales y de investigación entre su población estudiantil, quien señaló que con estas acciones se enriquece su modelo educativo. Nuestro nuevo modelo educativo, el pilar, uno de los pilares más importantes, bueno, por supuesto que es este, el de internacionalizar a la UCI. Están listos nuestros jóvenes para partir a Burgos y disfrutar de España, por supuesto, y van a un seminario de titulación. 15 días están en Burgos, España, en la Universidad Isabel Primera, y el resto de tres meses estarán de forma híbrida. Hemos firmado convenios de colaboración desde este año, 2023. Estuve yo en España firmando los primeros convenios, estuve también en Puerto Rico y estuve también en Colombia, firmando algunos de otros convenios. El próximo ciclo escolar se suma a la Universidad Autónoma de Madrid, que son grandes expertos en la metodología de aprendizaje de servicio, y que, bueno, estaremos firmando otra vez nuestros convenios de esta alianza global el 21 y 22 de septiembre en Salamanca, España, que es la cumbre del PALEC, porque el compromiso hoy es cada vez mayor, el privilegio también de que nos sea la educación, y de continuar con un legado que nos dejaron de verdad muy, muy, muy grande el ingeniero Abel Palma Mundragón, y que, bueno, pues estamos respondiendo a él. Para dar inicio a esta nueva etapa, la UCI llevó a cabo la Semana de la Internacionalización, que contó con la participación del Dr. Luis García Vega, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, quien impartió un taller y presentó su libro La sexualidad, una mirada desde la psicología y la neurobiología, así como del chef español Chema La Torre, que junto con alumnos prepararon una degustación de paella a la par de disfrutar de una exhibición de flamenco. ¡Gracias!